Son las 4 de la mañana, me levanto de madrugada y no me encuentro muy bien En tu lado de la almohada no estabas, ni tu ropa, ni tu abrigo, la cabeza me estalla Intento recordar lo que pasó ayer Me dejaste la bebera vacía, una nota que decía hasta nunca lucía No aguanto tu guitarra y no voy a volver Desde que te marchaste todo me sale bien Todas las noches encuentro algo para beber ¿Cuántas veces me habéis repitado? ¿Qué sería de mi vida si no estás a mi lado? Creo que ahora lo comprobaré El color de todas esas miradas, el aire que respiro y las nuevas palabras Bonito día para echar a correr Desde que te marchaste todo me sale bien Todas las noches encuentro algo para beber Todos a la furgoneta, dale caña y acera Que esta noche no voy a parar Hoy desvelo mi secreto, esta noche pero muerto Pero no me dejes de mirar Desde que te marchaste todo me sale bien Todos a la furgoneta, dale caña y acera Todas las noches encuentro algo para beber Todos a la furgoneta, dale caña y acera Esta noche no voy a parar Hoy desvelo mi secreto, esta noche pero muerto Pero no me dejes de mirar Todos a la furgoneta, dale caña y acera Esta noche no voy a parar Hoy desvelo mi secreto, esta noche pero muerto Pero no me dejes de mirar Pero no me dejes de mirar Pero no me dejes de mirar Pero no me dejes de mirar